Con el Rufino Pereira, palenque número uno, el cifronazo de lo doy, y así despacito me voy a ir despidiendo de esta hermosa fiesta, arrancó, arrancó Rufino Pereira, arrancó el chimarrón, señoras y señores, estas son más especiales, aplaudan viejo, que esto es lo mejor de lo mejor, aplaudan bien, arreglar hoy mi viejo, el Rufino Pereira, pues amores. Pa' mi abuelo y pa' toda mi familia, dice, fuerte el aplauso, viene en la nardón el Rufino Pereira, a media rienda mi viejo, fuerte el aplauso.